Hola chicos, hoy vamos a hablar de un tema un poco escabroso, podríamos decir, un tema incómodo porque voy a hablar de sagas, todas ellas son muy famosas, que empecé y no voy a continuar Vale, lo primero que les quiero decir, nunca lo digo, yo nunca hago estas cosas, pero hoy lo voy a hacer Si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban, si les gusta la literatura, si les gusta sobre todo el romance creo que este es su canal, si les gusta el salseo, el mamarracheo, aquí estoy yo, servidora de esas dos Y también si les gusta este vídeo, le dan un like y dejan un comentario, ¿saben qué? Me hace feliz Contesto todos los comentarios, me encanta hablar con ustedes aquí debajo Y nada más, dejo hasta este apartado porque a mí me incomoda pedirles que se suscriban Y bueno, quiero empezar un poco este vídeo haciendo como una... no una advertencia, sino simplemente que tengan en cuenta que evidentemente esta es mi opinión, no significa que estas sagas o estos libros no sean buenos para ustedes De hecho, como les digo, son sagas muy famosas y si son muy famosas es por algo, porque tienen muchos lectores, muchos fandoms Pero simplemente por las razones que sean y de hecho hay un par que me duele mirarlas, me duele que no voy a continuarlas Pero que, que, que hago, que hago, me obligo Voy a empezar por la que menos me duele, aquí tengo el primero y si les soy sincera no sé ni cuántos son en total Estoy hablando de hermosas criaturas A ver, este libro fue un boom en la época de juvenil romántica, yo recuerdo que estaba por todas partes Y de hecho fue tan famoso que se hizo película Problema, yo lo leí justo cuando salía la película y a mí los protagonistas, como se interpretó el tono que le dieron a la película Hizo que mi entusiasmo por esta saga decayera Entre que este fue un libro que ni fue ni fue, y encima la película Me pusieron a este actor que es que no me decía nada Y la chica, la chica por favor, o sea, es tipo Kristen Stewart en la saga Crepúsculo Que es que es más sosa que... Es un libro que, les digo, me llamó la atención por la sinopsis Por el tema de la portada me parece súper bonita Y porque estaba por todas partes en aquel entonces que no era tan común Ni había tanto bookstagram Es que creo que no existía bookstagram cuando esto O sí, pero todavía no había la comunidad que hay hoy en día Por aquí abajo les estaré dejando cuántos son en total Porque les digo, ya ni me informé Creo que son tres o cuatro, incluso más Y sí le tengo como ese cierto cariño Porque lo disfruté y viví ese momentazo de que se hiciera la película y tal Pero luego todo fue, pues cuesta Vale, ahora viene una saga que no va a sorprender a nadie Que no la vaya a continuar Pero bueno, está bien recopilarlo en este vídeo Estoy hablando de la saga After Que creo que tampoco sé cuántos son Serán cuatro o cinco libros también Y sorprendentemente no me había enterado que ya salió la tercera película Ya está A lo mejor tú eres como yo, tampoco te has enterado Es que creo que no se ha hecho tanta publicidad No ha salido en la tele y el anuncio O bueno, también es verdad que yo no veo la tele Pero yo no la he visto por ningún lado Yo no tengo constancia de que esa película se hubiera estrenado Pues ya está Si quieren que reaccione a esa película Como he reaccionado a la anterior y a la primera no recuerdo Pero a la segunda sí, tienen el vídeo en el canal Sufriré por ustedes, ¿vale? Haré el esfuerzo de ver esa película Para que nos echemos unas risas Ya hablé de estos libros en un vídeo Sobre relaciones tóxicas ¿Quién soy yo para hablar de eso? Ni que yo fuera psicóloga o experta en el amor No lo soy Pero hay cosas que sí, es verdad Que dentro de la romántica tóxica Que la hay mucho Hay muchos clichés que son tóxicos y demás Y algunos los disfruto Ojo, lo reconozco En la ficción Siempre tengo que aclarar esto Pero bueno, que sepan que sí Que es solo en la ficción Pero dentro de todo ese mundillo Aquí se pasan tres, cuatro, cinco, seis pueblos Esto es demasiado tóxico Afortunadamente en las películas Recuerdo que en la primera Quitaban cosas, ¿vale? Hay cosas que no salen en la película O que se suavizaron Porque literalmente Si todas las burradas que hay aquí Salen en la película Yo creo que eso no es ni más 18 Ni nada Eso viene el gobierno El Ministerio de Igualdad Y dice Me quitan eso de la cartelera Ya No me gustó Ya no solo por esa toxicidad Que me iba haciendo sentir muy incómoda Pero por ejemplo Les voy a dar un ejemplo En la saga Vanir Que había mucha toxicidad Pero tenían una trama De mitología nórdica Que me hizo leer al menos tres libros Iba saltándome las partes más chungas Y cosas de la relación de pareja Que yo, la tonta del romance No toleraba Pero me iba a las partes esas De fantasía y de mitología nórdica Que sí que me gustó muchísimo Aquí no hay nada absolutamente Para mí la trama es un cero Los personajes otro cero Creo que no hay evolución Por lo que sé Y lo que tengo entendido La cosa no mejora En los siguientes libros Ni en las siguientes películas O sea que ni siquiera es un libro Que te enseñe a salir De una relación tóxica O que enseñe al protagonista A dejar de ser un subnormal Simplemente son libros Para que los niños y las niñas Sigan cultivando Lo que es el mal amor Y ya Vamos a ir a uno De los que me duele un poco Pero no tanto Porque tengo sustituto Me explico Estoy hablando de Sombra y Hueso De Leigh Bardugo Saben que yo ahora soy La mega fan Del Grishaverso Yo ya soy una más De todo este mundillo ¿Qué pasó con esta trilogía? Cuando yo me enteré De que iba a hacerse La serie Yo ya había oído mucho De estos libros No me llamaban Tanto la atención Porque no se les anunciaba Como libros de romance Y saben que a mí Lo que más me suele Llamar la atención Es el romance Pero bueno Les di la oportunidad Porque vi que salía Ben Barnes Y bueno Todos y todas Gritábamos con Ben Barnes Haciendo del oscuro Me lo compré Y me lo leí Antes de ver la serie Y si es verdad Que es un libro Muy bien escrito El estilo de Leigh Bardugo Es el que es Y ella es buenísima Escribiendo Creo que tiene Una pluma Es una combinación extraña Entre ligera y profunda Hace unas descripciones De los lugares Y de las cosas Que no te cuesta entenderlas Enseguida visualizas Lo que ella te está queriendo decir Pero al mismo tiempo Tiene un léxico muy rico No sé cómo explicarlo Como digo Me encantó Pero no lo suficiente Como para ir corriendo A comprar el segundo Que fue lo que me pasó Con la biología De Seis de Cuervos Que es que aquello fue un boom ¿Qué pasó? Yo en Seis de Cuervos Leí ciertas cosas Porque Seis de Cuervos Va después de esta trilogía principal Yo leí Seis de Cuervos Me hice ya Todos los spoilers de la vida Y de hecho Entré en la Wikipedia Esta de De sombra y hueso Que sabes que siempre Que hay un fandom Muy grande de algo Se hace como una Wikipedia De ese algo Y ahí encuentras Todas las respuestas De todos los personajes De todas las tramas Todo Pues yo entré Y fui leyéndome Los resúmenes Del segundo y el tercero Soy esa clase de persona Y ya me sé todo Ya sé como acaba Entonces ahora sí que ya Si me quedaba un resquicio Y después de entrar a esa Wikifandom de sombra y hueso Ya no tengo ninguna Y bueno Soy fan del Gris Aversos Por otras razones Entonces Vale aquí vienen dos Que tengo Y solo me leí Medio Culpables de Mercedes Ron Culpa mía Culpa tuya Hay un tercero Si no me equivoco Y yo pues les digo A lo mejor llegué Bueno es que ni la mitad Vamos a ser sinceros A la página 82 llegué ¿Por qué? Porque ahí fue cuando La protagonista Hizo una cosa Que yo dije No puedes ser tan tonta Mira que yo he leído historias Mira que yo con Badass estoy curada De protagonistas tontitas Que se van por donde No tienen que irse Pero entiendo sus motivaciones ¿Esta muchacha? No No lo entendí Ya de primera Eres así de tonta Pues no te quiero leer No me interesa Pero vamos Que no Que no los voy a leer Es que no tengo Nada Si con sombra y hueso Tenía esa cosa de Qué pena que no me lo leo Esto es Vale esto es un poco doloroso A lo mejor me matan Pero es que no tengo Ningunas ganas de continuar leyendo Save Me de Mona Kasten Es parte de una trilogía Con los mismos protagonistas A lo largo de los tres libros Y de hecho este tiene un final abierto Tienes que seguir leyéndote El segundo y el tercero Para saber qué pasa Y sinceramente No me atrapó El cliché de Chico rico atormentado Por cosas que no atormentan a nadie Y chica pobre Becada O sufridora Que estudia mucho Para superarse en la vida Eso está genial Pero no estaba No, para mí No fue un cliché Tal y como está llevado aquí No me atrapó para nada No había grandes momentos Es verdad que es un libro Contemporáneo De esos que son para entretener Simplemente Ojo que a mí me encantan Siempre soy defensora De los libros Por puro entretenimiento Pero en este caso Ni siquiera tuve El entretenimiento necesario Pues la verdad es que Ni fu ni fa No había nada que me atrapara También les digo Me echó para atrás Lo mal Maquetado Editado Cuidado que está por la editorial Aquí se podían haber hecho Varias virguerías Súper sencillas Que lo haces con un word No tenías que complicarte la vida No quisieran Y eso como que también Me echó un poco para atrás Sumado con que la historia No me atrapaba Y recuerdo que esto Yo me lo leí en primavera A primeros de verano Si no me equivoco Salió el segundo Y creo que ya está el tercero Que salió ahora en otoño No, no lo voy a continuar Vale, aquí vienen Los que más dolor me dan Esta es la saga Que más dolor me produce No continuar Y ustedes dirán Si te produce tanto dolor ¿Por qué coño no te la lees? Pues porque soy así Vale Yo vivo en esa En esa dualidad de dolor Pena Pero que no lo hago Estoy hablando De la trilogía De Almas Oscuras De María Martínez Tengo los tres Porque el tercero Sigue en casa de mi hermana Siempre que les saco Estos libros Les digo lo mismo Mi hermana Es la ladrona de libros Oficial De este canal ¿Qué les voy a decir? Me leí Destino en su momento Esto fue con una Cuando colaboraba con libros TV Me llegó desde la editorial Y ya el segundo y el tercero Me los compré yo Porque a mí este libro Me sorprendió gratamente Si es verdad que no es un libro Que me hizo luego pensar Constantemente Necesito el segundo Necesito el tercero No era una ansia Por saber qué pasaba Pero sí Reconozco Y sigo reconociendo Eso no ha cambiado Que este libro Me gustó muchísimo Me empecé este segundo Y les digo por donde me quedé Porque todavía está puesto El marca página Me quedé en la página 132 En el capítulo 17 Hubo varias personitas Que me dijeron Avanza un poco más Porque dentro de un poquito Pasa algo Por cierto voy a encender La luz Porque creo que Hay una nube ahora mismo Y fuera Mucho mejor ¿No? No sé exactamente por dónde iba Creo que estaba diciendo Que así Que algunas personitas Me habían dicho Que justo Un poco más adelante De donde lo dejé Pasaba algo extraordinario Que seguro que me iban a entrar Más ganas todavía De leérmelo Pero es que yo Hay momentos de mi vida En los que no estoy Para estar esperando Que pasese algo extraordinario Si ya de por sí La narración de la chica En este libro En todas esas páginas Que son bastantes Es un cachito importante Del libro No me estaba diciendo nada No me estaba atrapando Me estaba resultando Como tedioso Todo lo que estaba pasando En esta primera parte Del segundo libro Pues no La verdad No Y encima Mi hermana No se ha leído el tercero Entonces no me ha podido decir Léetelo Porque te va a flipar Si me da mucha pena No puedo decir de esto Que en un futuro lejano No los vaya a retomar Pero es que ahora No tengo nada de ganas Y sé que no va a ser Ni el año que viene Y puede que ni el siguiente De verdad Es de esos sentimientos De es que no es mi libro No es el momento Para este libro Para mí A ver Siguiendo la línea Del libro De romance contemporáneo Tóxico La saga You Recuerdo que me los compré En Madrid En la casa del libro De Gran Vía Hace Por muchísimos años Es que fue antes del confinamiento Y bueno No tenían el mismo formato allí Entonces a mí me daba igual En ese momento Y me los llevé diferentes Porque dije Es mi rollo Lo leí por detrás El cliché de los hermanastros Bla 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 A ver Este libro Me lo leí completo ¿Vale? El primero Sí es verdad que hubo un momento Que me salté párrafo Pero ya el segundo Directamente Yo iba haciendo así Abría Veía de aquí va la cosa Abría Veía de aquí va la cosa Abría Veía de aquí va la cosa Hasta que llegue al final Siento que el cliché De hermanastros No está nada bien llevado Siento que no me identifico Para nada con el protagonista La chica Pues bueno Pues vale Pero él Sus circunstancias Sus traumas No Aquí viene uno Por el que a lo mejor Me mata Virtualmente Pero me mata Asesino de bruja ¿Me lo leí? Sí Creo que una de las últimas veces Que hablé de este libro Había dicho que lo había abandonado Conseguí volver a retomarlo Y tengo un problema Con este libro Y este sí es un problema No sé cómo explicarlo De narración No me gusta El estilo de la autora Al menos en este libro A lo mejor su estilo Con otra historia me gustaría Con este no Nada, nada No me gustaba Cómo describía las cosas Cómo iba avanzando la trama El ritmo que llevaba No me gustaban los diálogos Había partes que a mí Me parecían confusas O yo no Al menos no tenía el cerebro En ese momento Para estar leyendo eso Pero no tuve feeling Con el estilo de la autora Y esto Sí que es de las cosas más feas A lo mejor que uno puede decir ¿Significa que es un estilo malo? No El libro está bien escrito Siento simplemente Que para mí No tenía enganche No había nada En esos párrafos En esos diálogos Que me hicieran engancharme Encima la protagonista No me encantaba No me encantaba El rollete que se traía Con el chico Y sé que es un Enemies to lovers Lo sé Y había partes picantonas Había merengue Merengue Pero no A mí no me decía nada Y lo acabé Y dije Y este sí que es verdad Que sé que es muy famoso Que ha rolado mucho Que son súper bonitas Las portadas Ya he visto los tres Hay gente que los tiene Y saca fotos Y son súper bonitos Muy de otoño Muy de Halloween Pero no Y por último Si ya me iban a matar Con asesinos de brujas Ahora ya con esto Pero bueno Esto está dicho ya No es ninguna sorpresa La saga Crave De Tracy Wolf ¿Qué les voy a decir? Ya superé el trauma Ya lo superé Ya no siento esa pena De decir Conchale Este libro me encantó Y este lo he hecho todo a perder También es verdad Que ha pasado como el momento De todo el mundo comentando ansia Todo el mundo diciéndome Que me lo lea Todo el mundo Wow 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 Como que ya pasó Volverá cuando salga el siguiente A mí lo que me da pena de esto Es no poder participar con ustedes De el fenómeno De no poder fangirlear Porque de verdad Que yo lo disfruto muchísimo Y si hay libros En este canal Que yo haya dicho Que me lo leí Y me petaban Los mensajes directos En Instagram Fueron estos Estos libros Son los que Más gente me han traído Al canal Más gente me han traído A Instagram Y con los que Más gente he comentado cosas Quitando acotar ¿Vale? Porque acotar Tela con acotar Me da pena eso ¿Vale? Es como el rollo ese de envidia De que ves a tus amigas Que van a hacer algo Súper chupi Y tú no puedes participar Pues algo así Ese sentimiento Es lo que me da pena Porque en sí Yo estoy firmemente convencida De que para mí Este segundo libro Fue La caca de la vaca Y no tengo ningún interés ¿Por qué? Porque me veo venir Por dónde va a llevar Las cosas la autora Y yo no voy a pasar Por ese dilema No voy a estar noche Sin dormir Por esto Así que No, no me he leído ansia No me lo voy a leer No me voy a leer Los siguientes Así que Ya no habrá en este canal Más reseñas completas De la serie Crave Lo siento pues Por lo que les digo Por el fangirling Que me pierdo Pero es lo que Y ya está chicos Diez sagas Muy famosas todas Que no voy a continuar Algunas me dan más pena Son sagas para mí canceladas Ya les di su oportunidad Y no Y nada más chicos Espero que les haya gustado el vídeo Y nos vemos pronto En otro Gracias por ver el vídeo